Agencia Informativa Audem Bajo la dirección y adaptación de Hernán Galindo, basándose en Sueño de una Noche de Verano, se presentó la comedia titulada Sueño del 29 de abril al 2 de mayo en el Teatro del CSU. Alrededor de una veintena de actores, en su mayoría alumnos de la Audem, dieron vida a una de las obras de Shakespeare más representadas. Gracias por ver el video.